Buenas noches, buenas noches a todos los amigos, saludos, saludos azul y blanco, saludos a todos los libertadores, la gente que estuvo en los tranques, la gente que hizo marchas, la gente que en el terreno luchó, porque las cúpulas, hoy vamos a hablar de las cúpulas, las cúpulas están vendiendo la sangre de nuestros caídos, están vendiendo la lucha azul y blanco, y hay que decirlo, las cúpulas nos están traicionando y no lo vamos a permitir, porque no lo vamos a permitir, nadie le hemos dado un cheque en blanco para que vaya y le dé señales a Ortega, de que las cosas se van a acomodar a su conveniencia, saludos a todos amigos, hablemos claro el día de hoy, saludos al profesor, el doctor Juan Antonio Rodríguez Melano, para mientras se va acomodando... Gracias por ver el video. Gracias. 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 immt Engluedford . Estas luchas del pueblo y quienes estuvo en las calles fue el pueblo quien estuvo en la barricada fue el pueblo el chavalo del barrio el estudiante el viejito pensionado el bendiagüelada Si señores el obrero y se lucha y se lo que seguimos luchando por un cambio de sistema no porque ustedes los empresarios y las cúpulas de los partidos se repartan el poder y que el pueblo les valga un rábano. Algunos se arrechan cuando yo digo eso, pero es lo que está pasando. Por otro lado, sepan ustedes que una de nuestras héroes está encarcelada a Maya Copes, aparte de que le vapulearon a su familia en el occidente. También Maya Copes está enferma. ¿Y de qué está enferma Maya Copes? Maya Copes está enferma de diarrea, parece que tiene una infección intestinal. ¿Producto de qué? De que los guardias del sistema penitenciario, los guardias del sistema penitenciario, dicen ellos, le revisan la comida con las manos sucias, intencionalmente, con las manos sucias, para evitar que pase algo malo ahí. Y le dan la comida una vez que le pasaron todas las manos sucias. Y cuando Maya la consume, viene la infección intestinal. Esa es una tortura más hacia nuestros reos políticos. Esa es una tortura más que hay que denunciar, porque hay que denunciarlo. Amigos, la lucha debe continuar y debemos de darle la muestra a las cúpulas que nos quieren vender nuestra lucha azul y blanco, de que no se van a salir con las suyas en lo absoluto. Estos están locos. Monseñor Páez exiliado por la lucha. El padre Román, diario, diario, sufre vejámenes por dar la cara por su pueblo, por sus feligreses. Nuestra gente corriendo como ratón en las noches para poder ver a sus familiares. El gobierno cazándonos como garrobo, como que fuéramos delincuentes. Y ellos buscando cómo pactar para que el orteguismo le regrese a sus propiedades y sus tierras. Esa es una realidad, eso es lo que estamos viendo. Los partidos políticos, los zancudos como el PLC, como el Partido Conservador, como los seporeles, están asaltando finalmente, con la ayuda de los empresarios, la lucha azul y blanco. Lo están asaltando. Imagínense ustedes. Están queriendo vender nuestra lucha. Esto cuesta sangre y es peligroso jugar con nuestra lucha. Para estos días, varios grupos de los exiliados van a tener una reunión para rechazar, rechazar unánimemente las pretensiones de la alianza cívica de ir a elecciones sin reformas electorales. Eso es entregarle la bandeja a Ortega de una manera cínica y descarada. Porque quién me va a decir si todo este tiempo se han estado haciendo elecciones con estos parámetros, con estos requisitos, con esos magistrados y con ese personal. Y lo que se ha hecho no son elecciones, sino asignaciones. Ortega dice, dale tanto diputado a aquel, dale tanto a aquel. No, aquel se portó mal, no me le des nada. Dame tanto para mí, con la cuchara grande. Así responde el sistema electoral en Nicaragua actualmente. No podemos permitir eso, señores. No podemos permitir eso. Eso sería un suicidio de la lucha azul y blanco. Por ejemplo, este señor que dice que le tienen su tierra secuestrada, el empresario Michael Halle, dice, con o sin reformas, palabras de él, tenemos que ir a las elecciones. Hay un nuevo pacto. ¿Quién le ha dicho a este señor que él decide por todo el pueblo azul y blanco? ¿Quién le ha dicho a Michael Hillis que él decide por todos nosotros? Por todos los que hemos dado todo. Hemos quedado en la calle. Solo nuestra vida hemos salvado. ¿Quién le ha dicho a este señor que él puede decidir por el pueblo azul y blanco? Que se vaya a huevear a una barricada, que se vaya a huevear a hacerle huevos o los antimotines en la calle. Y miren qué bonito. Este Michael Halle, ustedes saben que es de la empresa privada, es el vicepresidente del COCEP. No quieren ir a paro. Van a cabildear a Washington para que no hagan sanciones. Ahora está diciendo que se tienen que ir a las elecciones con o sin reformas. No, señores. Y miren qué bonito. José Palé. José Palé, ex miembro de la cúpula de Arnoldo Alemán. Se refiere a lo mismo, dice, es una minoría, dice, es una minoría la que rechaza a los partidos políticos. Es una minoría de la gente azul y blanco, dice, la que rechaza a los partidos zancudos. Ustedes creen que somos minorías los que rechazamos a Alfredo César, a Arnoldo Alemán, a la Kitty Monterrey, a Eduardo Montialegre. A todos los que nos han hecho pija durante años. Es una minoría, dice José Palé. José Palé, miembro de la cúpula de Arnoldo Alemán anteriormente. Uno de los que tuvo una pixina. Diciéndole, sí, señor al gordo, es terefasto. Dice, eso es que es una minoría la que no queremos que entre en los partidos políticos. Están queriendo tomar decisiones a la impresión en nombre de nosotros, en nombre de la lucha azul y blanco. Mario Arana, empresario, Mario Arana también dice, ¿verdad? Mario Arana dice que hay que aislar, hay que aislar a todos los que no acepten a los partidos zancudos. O sea, estos tres exmiembros de los partidos políticos metidos en la Alianza Azul y Blanco y en la Alianza Cívica. Se han pronunciado y más que decirnos a nosotros, lo que yo veo de fondo es que le están dando un mensaje a Ortega. O sea, le están enviando un mensaje a Ortega, nos podemos arreglar, nos podemos arreglar, a nombre nuestro. Nadie tiene cheque en blanco en esta lucha, nadie. O es que alguno de los que me está viendo está de acuerdo en que estos señores vayan y digan, sí, vamos a elecciones sin reformas electorales. O es que alguno de los que me está viendo está de acuerdo en que nos represente allí Arnoldo Alemán o su cúpula, Alfredo César o su cúpula corrupta, Eduardo Montealegre o su cúpula corrupta. No tienen idea de lo que pasa en el exilio, ni nuestros hermanos lo que pasan o pasamos. ¿Será que los padres de los caídos, las madres de los caídos, están de acuerdo en que vayamos a elecciones sin reformas electorales? Eso más que decirnos a nosotros es un mensaje subliminal a Ortega. Entendámonos, le están diciendo, en nombre de nosotros, la lucha va bien, la lucha va bien. Y el Cosec lo que ha estado haciendo, es cabildeando para que no haya mucha presión, es cabildeando para negociar con Ortega, ok, nos rifamos así, pero nos regresan nuestras propiedades que nos robaste. Eso es lo que está pasando aquí. Y yo creo que nosotros, la gente organizada, tenemos que darle una respuesta clara, un mensaje claro, una advertencia clara a la Alianza Cívica y a la UNAP. Así de sencillo. Hermanos, siento que nos están vendiendo. No les interesa lo que opinemos, porque, como dice José Palay, es una minoría la que estamos en desacuerdo. Bueno, no sé si él considera que la mayoría está de acuerdo con Alfredo César. Y como dice Mario Arana, el que no acepte ir con los partidos zancudos, lo aislamos. Tan claro que ustedes. O sea, están hablando los empresarios y la cúpula de los partidos políticos. Y nosotros, la gente azul y blanco, ¿qué? ¿Le vamos a aguantar su payasada? No, señores. Entiéndanlo. No es que la lucha se perdió. Aclaro. No es que estamos perdidos. No, señores. Es que tenemos que pronunciarnos a través de las redes sociales, a través de plantones, a través de mensajes claros, que entienda la cúpula, que no la vamos a respaldar en decisiones equivocadas. No lo vamos a respaldar en decisiones equivocadas. Se quedarán solos. Por lo menos nosotros, el grupo nuestro, ni loco vamos a participar en elecciones, sin reformas electorales, ni apoyar a nadie porque tú eres amarrado. Todo está amarrado, como siempre ha estado. Así de sencillo. No podemos permitirle a la cúpula del COSEP y de la UNAP que se burlen de nuestra gente que cayó, que se burlen de los presos políticos, que se burlen de nosotros los exiliados. Nadie les ha dicho que pueden ir a elecciones sin reformas electorales. Sí, así es como lo está diciendo Carlita. Elecciones electorales sin reformas es una ofensa a la lucha azul y blanco. Es una tradición descarada y clara contra nuestros muertos, contra nuestros presos políticos, contra la lucha en general azul y blanco. Es una barbaridad. Y mientras nuestros presos siguen siendo torturados, nuestra gente sigue siendo perseguida. Nuestra gente sigue siendo asesinada. Díganme, ¿hay algún empresario preso? No hay ni uno. Díganme, ¿hay un empresario exiliado? Ahí están haciendo negocios. No hay ni uno. Bueno, díganme, ¿hay algún empresario asesinado? No hay ninguno. Los que somos asesinados somos nosotros. Los exiliados somos nosotros. Los perseguidos somos nosotros. Y ahí en esas cúpulas están los mismos políticos que antes conformaron partidos políticos. Como José Palé, que es miembro de la UNAC. Como Eliseo Núñez, que es asesor de la Alianza Cívica. No, señores. No podemos permitir esas ofensas. No podemos permitir que se nos viznee. Que se burlen de la sangre de nuestros caídos, de nuestros chavalos, que lo dieron todo. El consejo estará claro de cuánta gente, así como nosotros, de base, perdimos nuestros negocios, perdimos nuestros trabajos. Lo dimos todo. Y seguimos luchando. ¿Para qué salgan ellos con esta paja? Hay que pedirle al José para la Alianza Cívica una aclaración y no hay que esperar a ver qué se da. Hay que pararlo en 30. Hay que pedirle una aclaración y una posición clara. Se están haciendo los chanchos para que los rasquemos. ¿Cómo va a ser posible? Estamos viviendo un intento de traición a la lucha azul y blanco. Sépanos bien claro. ¿Ya? Estamos viviendo un intento de traición a la lucha azul y blanco. Y si lo permitimos, nos jodemos. Por lo tanto, amigos, comparte este espacio. Denuncia esa barbaridad. O ponerte a que te hagan contigo lo que te da la gana. Lo que les da la gana. No. No pueden. Ni debemos permitirlo. Llamo a los grupos organizados en el exilio a rechazar. Lo que les da la gana. ¿Cómo va a ser posible? Hora, cuando salga losros. Gracias. Gracias. Gracias.